el buen pastor no abandona a sus ovejas hoy celebramos el día del buen pastor y nos unimos de una forma muy especial a la jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales felicitamos a todos nuestros pastores obispos párrocos vicarios la experiencia de ser sacerdote prepararse desde los principios fundamentales eclesiales morales y bíblicos son únicos pues van formando al futuro pastor que estará al frente de un rebaño concreto pastores que no se hacen a la idea de una familia y en ocasiones sufren en silencio las penumbras del abandono desde algunos sectores muy alejados la palabra hoy nos deja claro que entrar por la puerta que es jesús encontrarse con él y dejar que se sea nuestro único señor cambia la vida de la persona y su forma de relacionarse con el mundo su forma de ver el mundo y la aprisco jesús afirma que él es la puerta o también es el dueño de las ovejas conoce a cada una por su nombre las cuida las alimenta y las protege teniendo en jesús como pastor podemos mirar la realidad de otra manera sin miedo la presencia del resucitado hace que las personas tengan vida y vida abundante el mundo deja de ser un lugar amenazador y lleno de peligros pues se ha convertido en un aprisco seguro donde se pueden encontrar pastos y vida eterna y nada y nada ahora y nada antes y nada y nada antes y nada y nada Gracias.